En un museo lo más importante siempre es la colección y en ese sentido nosotros como museo visualizamos un potencial material que estaba en desuso acá en las dependencias de la unidad y que nos permitió presentar un proyecto a Ibermuseos, que es el conglomerado de museos en Iberoamérica a su categoría Fondo Museológico Patrimonio en Riesgo y el cual obtuvimos como premio, como proyecto adjudicado y nos ha permitido trabajar con un fondo que estamos visualizando como un futuro archivo administrativo del museo. Esto tiene tres categorías, uno la historia de las colecciones, dos la historia de las exhibiciones y tres, un archivo administrativo que dé cuenta un poco de la historia de la gestión del museo. Lo que tenemos sobre la mesa es el resultado de un mes, casi un mes de trabajo realizado en las dependencias del Museo de la Iglesia Mistral con una serie de archivos históricos y administrativos de estas dependencias. Debemos considerar que el Museo de la Iglesia Mistral fue fundado en 1935 y desde ese día hasta hoy ha acumulado una gran cantidad de papeles, de recursos que han sido almacenados en bodegas del museo y que, dada la condición de los archivos, pueden estar sometidos a una serie de peligros que pueden poner en riesgo su preservación para las futuras generaciones. Bueno, el proyecto de trabajo con estos archivos tiene tres partes. Una primera parte que tiene que ver con el rescate de estos archivos, de estas condiciones de peligro para su conservación y una categorización, que es una primera fase inicial. Luego viene, en siguientes pasos del proyecto, una fase de conservación profesional llevada a cabo por profesionales en el área y una tercera parte que tiene que ver con la digitalización de los archivos más importantes.